Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Private, estamos en PES 2019 y hoy estamos con otro vídeo de la serie de Chetando a un Jugador Concreto. Y en esta ocasión, como podéis ver, tenemos a Wilma Alvarrios, que para mí es el mejor medio centro defensivo del juego, aunque también es un jugador que puede valer muy bien como interior derecho o como lateral derecho inclusive, y también puede jugar de media punta, además de su posición de centrocampista, no solo en corte defensivo, también en corte de centrocampista normal o creador de juego. Como os digo, es un medio centro defensivo que tiene estilo juego destructor, a mí me encanta porque es muy bueno, como os digo, tiene una proyección muy buena. Como veis, ya lo tengo en nivel 41 y mi objetivo es intentar llevarlo al máximo, que es 47. Como podéis ver, es un jugador bastante rápido, muy rápido, 89 de velocidad, que tiene habilidades muy buenas como defensa, recuperación de balón muy altas, hasta el 94 y 96 respectivamente, tiene una regularidad de 7 y una resistencia de 93. Como os digo, para mí es el mejor MFD del juego, sin lugar a las dudas, es el mejor medio centro defensivo. Así que bueno, vamos a chetarlo con algún jugador que tengo por ahí, bola negra que he descartado porque ya lo tenía repetido, y con algunos jugadores más, y vamos a ver hasta cuánto lo podemos subir. Vamos a ir a buscarle, le tenemos por aquí, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que encontramos? Vale, aquí tenemos a Wilma al Barrios, vamos a darle, tenedor de experiencia, y fijaros, tenía un Busquets por ahí, se lo vamos a dar de comer, porque a Busquets no le quiero chetar, quiero chetar a este mejor. Vamos a darle de comer a algún otro jugador que tengo por aquí, algún otro centrocampista que le va a dar muy buena experiencia, los centrocampistas le van a subir muy bien. Vamos a darle también un media puntilla, que tenemos por ahí, otro MCD por aquí, otro MCD por aquí, y creo que no me ha dejado nada. Vamos a dar un repaso. Venga, este también. Está todo correcto. Vale, pues ya tenemos un montón en teoría. En teoría no nos va a subir mucho, en teoría no nos debería de subir pues un nivel prácticamente, como os decía, lo teníamos en 41, y lo que hemos marcado nos subiría un nivelcillo. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte y nos sube más, ya que estoy muy cerquita ya de conseguir su máximo nivel, que es 47, lo tenemos en 41. Bueno, en teoría no subiría a estar nivel 42. Así que venga, vamos a ver hasta cuánto se nos queda esta leveada de jugador. Así que venga, vamos a darle a Wimbalbarrios un poquito de chetada. Pues muy poquito, chicos. Nos ha dado una pizca. Nos ha dado una pizquita. Nos ha hecho lo que nos ha prometido. Un nivelillo nada más. Así que bueno, ha sido una chetada file otra vez más. Hay veces que esto ocurre, chicos. Hay veces que las chetadas extras suelen ser una vez al mes, yo creo, ¿no? Más o menos. Es muy difícil, la verdad. Es muy complicado. Pero bueno, hay que intentarlo. Porque la verdad que ya lo bueno me conformo. Porque le hemos subido un nivelillo. Y lógicamente, pues me quedo más cerquita del máximo, que es el 47. Pues ya solamente estamos a 5. Así que bueno, chicos. Si os ha gustado, darle un like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Compartir este vídeo con vuestros amigos. Muchas gracias por verme. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!